El club de fútbol Veracruz dio a conocer que los mediocampistas argentinos Gaspar Iñiguez y Federico Illanes se incorporan a sus filas como refuerzos para el torneo a apertura 2019 de la Liga MX. Iñiguez proviene del equipo Tigre de su país, pero también ha militado con Argentinos Juniors, Granada de España, Udines y Carpi del fútbol italiano. Mientras Iñanes de 25 años ha defendido los colores Godoy Cruz, San Martín de Mendoza, Caide Neuquen y Club Atlético Juventud Unida. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. El club de fuga de gas.